Donde él vivía un festival en honor a su memoria, cuando va a cumplir el primer aniversario de su muerte, dándole un premio especial al acordeonero que imitara la voz y el acordeón. Yo me sentí competente, me presenté al festival. Comenzamos a tocar. Toqué el primer tema, eran dos temas que se iban a tocar, un paseo y un merengue. Cuando toqué el paseo, yo miré, antes de empezar, yo pensaba que la gente me iba a rechiflar, me iba a bajar a la carrera. Y no fue así. Cuando comenzamos a tocar, la gente que se iba yendo para sus casas se quedó parada cuando escucharon la forma de interpretar el acordeón. Cuando escucharon la voz, se devolvieron a una corriendo otra vez para el parque, para mirar qué estaba pasando. Cuando ya terminé el tema, comenzaron a aplaudirme. Y yo le dije a los compañeros, ya hay victoria. Y yo le dije a los compañeros, ya hay victoria. Voy a hacer un inventario de gorditas a las mujeres. Para ver si inventarían, voy, yo encuentro a la que me quiere. Para ver si inventarían, voy, yo encuentro a la que me quiere. Voy a hacer un inventario de toda la señorita. Voy a hacer un inventario de toda la señorita. Para ver si inventarían, me toca la más bonita. Para ver si inventarían, me toca la más bonita. Yo le digo compañeros míos, ya volverán. Llegó el verano Yo le digo compañero mío Llegó el verano Ahora se ven los árboles llorando Viendo ruedas su vestido Lo que han tenido con grande placer Lo que el invierno con gusto le da A una a una se ven de caer Y por el suelo le toca rodar Va a buscarme un árbol corpulento y veranero Y veranero Para cuando llegue el mes de enero Tener mi negocio hecho El tiempo pasa con su vanila Trayendo nube y vientos al montón Cuando el verano se quiera acabar Ya se ha perdido todo lo mejor Llegó un bebrero sin haber brezcura en esta tierra En esta tierra Y llega marzo y se ve la blancura Mostrando la primavera Y yo un artista que ha sabido conservar Con increíble similitud El estilo del maestro Sabiendo introducirle un toque personal Que no se aparta en ningún momento Del sendero musical Que alguna vez marcó Ese grande entre los grandes No creer que te hace lamento Lo que dice el alma mía No creas que este es un lamento, lo que dice el alma mía Pero si es un sufrimiento que mi corazón tenía Pero si es un sufrimiento que mi corazón tenía Dime que le parece lo que dice la gente Ese negro si toca, ese chico me nota Lo que dice la gente, lo de que le parece Ese negro si toca, ese chico me nota Paola No creas que este es un sufrimiento que mi corazón tenía Mi compadre Víctor Julio, yo le dejo mi acordeón Mi compadre Víctor Julio, yo le dejo mi acordeón No se lo entregué a ninguno que parte de mi corazón No se lo entregué a ninguno que parte de mi corazón Lo que dice la gente, lo de que le parece Ese negro si toca, ese chico me nota Lo que dice la gente, lo de que le parece Ese negro si toca, ese chico me nota Paola